Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y como siempre cerramos la semana con la mejor información. La mañana y el transcurso de lo que va de la tarde en la ciudad de León se reportaron cuatro casos de homicidios dolosos. Estos homicidios fueron registrados en tres acontecimientos que movilizaron a las autoridades en las colonias Brisas del Pedregal, Hacienda Los Otates y la Barranca de Venaderos. En los cuatro asesinatos no se informó la detención de los homicidas y los casos forman parte de las 26 víctimas de homicidio doloso en el transcurso de este mes de marzo. El primero de los hechos violentos de este viernes fue un doble homicidio que fue cometido a las 5 de la mañana en el camino conocido como Acrilán en la Barranca de Venaderos. El segundo de los acontecimientos fue reportado a las 9 en un baldío ubicado en la zona departamental de la calle Almadino en la colonia Valle de Otates. Más tarde, a la una y media de la tarde, el conductor de un vehículo fue asesinado a balazos en la colonia Brisas del Pedregal. El estado de Guanajuato cerró este viernes con 292 nuevos contagios de COVID-19, con lo que ya suman 124.264 casos acumulados en lo que va de la pandemia. En cuanto a las defunciones, se agregaron 15 personas en las últimas 24 horas, con lo que el estado reporta 10.103 muertes a causa del coronavirus. De acuerdo a la Secretaría de Salud de Guanajuato, estos decesos se dieron 2 en Celaya, 2 en Irapuato, 2 más en León, así como 2 en Salamanca, y los 7 restantes en los municipios de Dolores Hidalgo, Juventino Rosa, San Felipe, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Uriangato y Valle de Santiago. De acuerdo con el Corte Diario de Información, 109.673 pacientes se han recuperado, pero otros 1.885 se mantienen aislados con el virus activo. De estos, 309 están hospitalizados, 13 se encuentran estables, 237 graves y 59 intubados. Actualmente se investigan 710 casos sospechosos, mientras se han descartado 131.273. En total se han estudiado 250.540 guanajuatenses en todo el estado. Para José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud, la logística de vacunación contra la COVID-19 en el país pudo llevarse a cabo con mejores resultados en manos de todos los estados. El exsecretario de Salud Federal y ahora candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano señaló que cada estado conoce a su población y se pudo usar para tener una mejor cobertura y rapidez. Incluso crítico que se señale a todos los estados por un mal manejo, asegurando que si hubieran sido los equipos de vacunación los que se encargaban a nivel nacional, se pudieran aplicar hasta 10 millones de vacunas mensuales, como sucede con otras campañas. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.